Acompañados por el legislador José María Canelada, vecinos de Villa Luján y Barrio Parque presentaron un amparo ambiental por derrame de líquidos cloacales en los tribunales contencioso administrativo. Tenemos el grave problema de que las aguas cloacales brotan permanentemente. Llamamos, pedimos que por favor vengan y la arreglen, vienen, limpian un poquito y al rato otra vez el agua. Los chicos pasan, pisan esa agua, llevan el agua, llevan el agua podrida en los pies y de ahí se les cae un lápiz, se lo ponen en la boca e inmediatamente esos chicos son inmunodeprimidos. Enseguida les aparece un herpes o si no problemas bronquiales. Ya hemos hecho, como dijo el legislador, hemos hecho de todo y aparte yo personalmente estoy haciendo a la Defensoría del Pueblo. Estamos cansados y nunca nos han dado una solución. El día a día es, ahora que salió el sol, dejó de llover, ya están brotando las aguas servidas en la calle. Hay casas que no tienen agua, hay pérdidas de agua potable en las calles y en los medidores de las veredas. Hay muchísimos números de reclamos de los vecinos a la SAT y no van a solucionarnos el problema. Han hecho un trabajo hace un año atrás por la calle Mario Bravo, Cuba, Pasaje Río Salí, pero evidentemente han solucionado una cuarta parte porque dejaron de salir de una parte, pero siguen saliendo de la vereda al frente.